Muchas gracias a los medios de comunicación presentes aquí, como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza. Nos pronunciamos en este momento como confederación porque no podemos quedarnos indiferentes ante el atentado a nuestra hermana Cristina Fernández. Esto no es una justicia, esto es una venganza. Cuando ella está junto a su pueblo, cuando ella ha progresado en Argentina cuando era presidenta, hoy electa como vicepresidenta. Pero también decimos, no pueden con las leyes, con la justicia, hacen con arma y bala. Y eso es muy lamentable. Por eso nosotros como confederación nos pronunciamos, primero, un enérgico repudio contra el intento de magnesidio a la vicepresidenta de la República de Argentina, hermana Cristina Fernández de Kirchner, la noche de este día jueves, primero de septiembre de 2022. Dos, expresamos nuestra solidaridad con la hermana Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, al gobierno constitucionalmente electo, a las organizaciones sociales y al pueblo valeroso de Argentina. Tres, convocamos a la unidad latinoamericana para defender y cuidar el Estado de Derecho, los derechos humanos, los gobiernos constitucionalmente electos y a nuestros líderes que dieron grandes pasos como gobiernos progresistas en Latinoamérica contra la derecha internacional. Para seguir construyendo la patria grande. Nosotros como confederación repudiamos, repudiamos ese intento de magnesidio que han hecho a nuestra hermana Cristina. Como confederación de mujeres, como confederación de mujeres, Bartolín Aziza. Y convocamos pues a la unidad de todas las organizaciones sociales a defender a nuestros gobiernos electos democráticamente en América Latina. Gobiernos electos y gobiernos progresistas. Pero no solo a ellos, sino a nuestros líderes como Evo Morales Ayma, como Cosea, como Lugo, como Lula, como muchos. Nuestras hermanas que han dado grandes pasos en América Latina. Y a ellos, ni a ellos lo salvan. Quieren intentarlo. Esto es pues un grave hecho lo que ha pasado. A 30 centímetros se ha salvado la hermana Cristina Fernández. Es por esa situación llamamos, convocamos a defender a nuestros líderes. Porque no solo esto puede pasar. Pagados, todos pueden hacerlo. Porque esto debe investigarse y debe darse con los responsables correspondientes. Y todos en estado de alerta que debemos ser por nuestros líderes, que dieron como Evo Morales, muchos otros a América Latina, pero también con nuestros gobiernos electos democráticamente. Porque no lo podemos permitir. A cuidar es cuidar también el progreso y desarrollo de nuestros países y de América Latina, la patria grande. Es por eso nuestro pronunciamiento como confederación en solidaridad a nuestra hermana Cristina y en repudio de este magnicidio que ha sucedido el día de ayer. Los gobiernos y todos deben tomarse muy en cuenta. Pero ¿cómo no? Una compañera que ha estado junto a su pueblo saludando y de ahí aparece. Estas son estrategias correspondientes. Y por eso el pueblo organizado, organizaciones sociales, siempre queremos dar la mano a nuestros líderes. Pero hay que resguardar, hay que vigilar. No dentro de eso cualquier persona extraño podemos tenerla. Llamamos esa atención y reflexión en todos los eventos que sean a nivel nacionales, a nivel departamental en nuestro país, pero también a nivel en los otros países como países progresivos.